¡Vete a la belleza del pueblo en la riqueza! ¡Vete a la belleza del pueblo en la riqueza! ¡Vete a la belleza del pueblo en la riqueza! ¡Vete a la belleza del pueblo en la riqueza! ¡Vete a la belleza del pueblo en la riqueza! ¡Vete a la belleza del pueblo en la riqueza! ¡Vete a la belleza del pueblo en la riqueza! ¡Vete a la belleza del pueblo en la riqueza! ¡Vete a la belleza del pueblo en la riqueza! ¡Vete a la belleza del pueblo en la riqueza! ¡Vete a la belleza del pueblo en la riqueza! ¡Vete a la belleza del pueblo en la riqueza! ¡Vete a la belleza del pueblo en la riqueza! ¡Vete a la belleza del pueblo en la riqueza! ¡Gracias! 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 Y un saludo para su fundador Juan Polibio Zurichati! ¡Gracias! 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 Y un saludo también para el Tradición Uruguayas. el tradicionalista Oscar Lorenzo Gutiérrez. Los Internacionales hacen de los años que Agustín Gaspar un cazador. Los Internacionales hacen de los años que Agustín Gaspar un cazador. ¡Gracias! 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 Y el sábado 14, 12, 15, aquí estarán la Asociación Cultural de Morelos de Víguez con los internacionales Aza de Vandallo. Como siempre, la calidad organizativa Óscar Rodolfo Gutiérrez Pérez Viva Cimonio. ¡Gracias! ¡Gracias! Y en nuestro brazo Quintano Martino está una combinación general. ¡Gracias! ¡Gracias! la Asociación Cultural Comodero de Lites. ¡Gracias! ¡Gracias! Señoras y señores, gracias A la tremenda compañía del buen antiquesino La Asociación Cultural de Monero de Miguez Y el sábado 14 de 2015 Estamos aquí Reven las embajadas que vienen directamente desde Huayucachi Gracias Internacionales Hace de Huancayo Gracias Internacionales Hace de Huancayo